A través de una serie de indicios que empiezo a ver de dónde está enterrada Diana, bueno, porque me sentía atraída y pensé, voy a ir, voy a ver el mausoleo, sobre todo porque además el mausoleo estaba totalmente abandonado. Yo quise ir a verlo, pero luego empecé a, no sé, a recabar otro tipo de información, el instinto, creo yo. Pues cuando Guillermo y Kate se casan, no se dirigen a Althor, que es donde está este parque temático que digo yo, donde se supone que está Diana, sino que se quedan en el pueblecito cercano, un pueblecito que se llama Little Brinton, donde hay una iglesia que se llama Santa María la Virgen, y ahí hay una cripta dentro de la iglesia que es la cripta de los Spencer. Yo fui a esa iglesia, encontré unos documentos en los que dice, os pongo un poquito en situación, Diana muere el día 31 de agosto, el funeral de estado que se hace en Londres es el 6 de septiembre. Su cuerpo se lleva a Londres el 1 de septiembre. Bien, pues yo encuentro los papeles de la iglesia que dice que la cripta de los Spencer, donde está enterrado su padre y en el testamento Diana dejaba expresamente escrito que quería ser enterrada junto a su padre, es decir, en esta cripta, bueno, pues la cripta se desella el día 1 de septiembre y se vuelve a sellar el 4 de septiembre. Que se abra justo el día que llevan el cuerpo de Diana y se vuelve a sellar el día 4. Preguntando en el pueblo, y te digo con todo el hermetismo del mundo, que costaba sacar mucha información, de hecho yo ya preguntaba como turista, como turista cotilla, no como periodista, porque jamás hubieran hablado. Y en el pueblo todo el mundo está convencido de que Diana está ahí en la cripta, de que además el día, la noche esta del 3 al 4, el crematorio estaba en marcha. Vuelvo a repetir, el pueblo son 150 habitantes, todo el mundo sabe, allí se conoce, es casi un barrio. No había muerto nadie en el pueblo, el crematorio estaba encendido, acordonaron una parte del pueblo para que no pudieran pasar ni sus propios habitantes, incluida la iglesia, el crematorio, etcétera, cementerio. Yo es que lo veo que va cuadrando absolutamente. Y lo que me lleva a lo siguiente, si el funeral es el día 6, yo creo que igual que nos acordamos todos que estábamos hablando, y nos acordamos del día en que muere Diana, donde estábamos todos, yo creo que el funeral fue seguido por medio mundo, porque ya solo de londinenses había dos millones y pico de personas siguiéndolo. Y el cortejo fúnebre, el que seguía, la cola esta que tenemos todos en la imagen, eran 13 kilómetros y medio, que encabezaban, si os acordáis, encabezaban sus hijos, su ex marido, el príncipe de Gales, el hermano de Diana, y luego ya eran familiares, conocidos, amigos, etcétera. Entonces, ¿quién había en el ataúd? Pues nadie, nadie. El funeral se hizo con un ataúd vacío, si esta teoría realmente es así.